¿Qué es Gustavo Adorno? Soy Gustavo Adorno, tengo 26 años. En mi niñez, en mi adolescencia, consumí mucha violencia dentro de mi casa. Mucha violencia que me llevaba a cuestionarme realmente dónde estaba Dios. A los 21 años más o menos, me invitaban a poder ir a tomar rondas de tragos. Después de eso, le conocí a un amigo que me invitó esa noche a su casa. Fue por la primera vez que consumí marihuana. Después de una semana más o menos, probé por primera vez LCD. Yo ya no tenía control de todo mi estado, del consumo que yo tenía. Era consumir porque yo quería estar bien. Y ya no me llevaba a dimensionar con quién estaba, dónde estaba, qué hacía, cómo tenía que comportarme. Ya nada, estaba totalmente desinhibido todos los días. Yo llegué en un estado muy desorientado ya en mi trabajo. Me despidieron. Yo dejé la facultad y luego ya empezaba a sentir consecuencias ya toda mi vida desordenada. A causa mía, mi hermano entró a todo ese mundo, a llevar a consumir marihuana también. Y bueno, después de eso, él ya fue mi compañero de todos los días. Y él dejó un mes antes que yo todo eso. Dejó a él. Y también sumó y fue una causa mayor porque me vi completamente solo en todo eso. Yo esperaba de mis padres que se sentaban a charlar un día. De que puedan realmente preguntarme cómo yo me sentía, qué yo pensaba en la vida, qué quería hacer con ella, qué me motivó a llevar a eso. O sea, yo sentía que tenía una familia pero que no le conocían mis padres. Pasar ese proceso fue muy doloroso, en serio. Descubrir como papá que había sido tu hijo, la estaba pasando mal, se estaba yendo. O se curaba o se moría. Eso era lo que nos decían. Empezamos a notar cambios como no compartía más con nosotros, se quedaba muy callado. A pesar de que era un poco callado él, pero ahora no compartía nada. Estaba en su pieza, encerrado. Empezaba a llegar tarde, como ya era un poco mayorcito, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les dije, bueno, ya es mayor, ya es varón. Bueno, vamos a soltarle ya, vamos a dejarle nomás ya. Y el día que me enteré, que fue cuando mi segundo hijo me contó que Gustavo estaba metido en eso. No me dijo que él también, sino que Gustavo estaba, parecía que se cayó todo mi mundo. Entré en la pieza, lloré muchísimo, exclamé al Señor y le dije, ¿por qué? En ese momento estaba leyendo un libro, en el cual me apareció la palabra del Señor, que fue Isaías 11, 2, 3. En el que iba a reposar sobre él, el espíritu de conocimiento, de sabiduría, ¿verdad? Y dije, gracias, Señor, por darme otra vez un aliento. Y le llamé al pastor Federico y le conté lo que estaba pasando con mi hijo. A las 3 de la Marugá, nos despertábamos todos los días a clamar, a clamar. Y fue en ese tiempo también, así como dijo Celia, que ella le preguntó por qué. Yo también pregunté por qué, pero realmente, por decir, dos meses que estábamos orando, no me dio cuenta, era por qué yo, pero por qué yo abandoné mi lugar, mi lugar de papá, de sacerdote de la casa, de proveedor, de todo abandoné. Y me di cuenta que realmente pareciera que era conmigo que estaba tratando el Señor, ¿verdad? Luego él te llama y le dice a mamá a ella que ya no aguanta más la vida que lleva. Y llamaba a despedirse. Y fue un momento de mucha desesperación, porque uno no sabíamos dónde estaba, no sabíamos en qué condición. Bueno, le dije, Gustavo, realmente te quiero pedir perdón por todo lo que te hice y todo lo que dejé de hacer por vos. Y comenzó una etapa diferente. Mi familia también en ese tiempo donde, yendo un poquito atrás, en ese tiempo donde yo estaba en las drogas, se afianzó un poco más también en la fe. Mi familia, yo estoy convencido que en ese tiempo ellos doblaran rodillas todos los días. Y cuando yo dejé todo eso, cuando me convertí con mi hermano, la familia tuvo un impulso mucho mayor otra vez. Dios, yo creo que a través de la amistad de los pastores también, que fueron una ayuda para mí vital en todo ese tiempo. Me hicieron ver que había cosas dentro mío que tenía que eliminar, que tenía que sacar. Dios hizo una obra que yo no puedo explicar hasta hoy día, desde el primer momento. Yo miro atrás y el Gustavo del 2017 casi yo no puedo ver. Hace tres años estoy libre de todo tipo de drogas. Hoy día la relación con mi familia es increíble, es increíble. Porque yo libremente puedo sentarme a charlar con ellos de todo tipo de cosas. Yo le pido consejo a él, él me pide consejo. Che, papá, quiero hablar contigo. Me dice, estamos el uno para el otro. No mensajeamos a lo que sea la hora. Ahora te dice, che, papá, voy a llegar a las 12. O sea, si no llego, voy a estar en tal parte. O sea, ahora sé dónde está, ahora sé qué hace. Nos compartimos predica, muestra lo que estuvo leyendo, comparte con nosotros, habla más con nosotros. Quizás por nuestra experiencia lo que diríamos es que ocúpense de sus hijos y charlen con ellos, charlen con ellos porque eso va a ser para que ambos crezcan bien. Como mamá, que puedas orar por tus hijos todo el tiempo. Que lo puedas cubrir en todo momento. Y que confíes verdaderamente en que Jesús va a ser su milagro. Que vos te puedas acercar a tu hijo, le puedas abrazar con amor y le puedas decir que vos estás ahí para poder escucharlo. para que Él pueda contarte cómo se siente y poder juntos sobrellevar este momento. Si es que pasaste o estás pasando por lo mismo, te recomiendo que seas sincero contigo mismo. Que seas sincero con tu situación de qué es lo que te llevó a todo eso. Y que esa sinceridad te lleve a buscar respuestas que sean correctas. Y que puedas recurrir a personas que te puedan dar consejos realmente que tengan un valor en la vida. Sé sincero contigo mismo. Sé sincero contigo mismo. Sé sincero contigo mismo. Sé sin ser efectivo de biliyor comunos que votamos a ti pero no es un platinum deuda. Pero נacer por oferta nos dist hostile. Es típico mismo.